Música Mi nombre es Marcelo Zupine Soy egresado de la Universidad Nacional de Rosario y actualmente profesor en SciArc en Los Ángeles, Estados Unidos Música Soy uno de los principales de Patterns es una oficina basada en Los Ángeles conjuntamente con Georgina Hitch que es mi socia, también de Rosario trabajamos, tenemos una práctica a nivel global focalizado mucho en la forma y en las relaciones de la forma en cuestiones de contexto, material y conceptual a nivel de una práctica cultural Música Lo que estoy haciendo ahora en la facultad y que creo que tiene mucha relación con la presentación que hice ayer y con la presentación que voy a hacer hoy que es una especie de continuación se trata de del ícono de lo que yo llamo el ícono mudo o mudo ícono que es una idea de una reconceptualización del ícono entendido de una forma muy distinta en los 90 quizá entendido como una forma casi como de irritación cultural una forma de trabajo formal progresista a nivel de mirar hacia adelante pero que sea menos comunicativo y menos y menos relacionado a a cuestiones tecnológicas a nivel tan positivista que se hacía quizá en los 90 o en el cambio de estudio por otro lado es la reconfirmación de que la arquitectura necesita de los íconos necesita de la iconografía necesita de lo nuevo y no volver a modelos regionalistas o localistas creo que es un poco el resumen del mensaje de la charla o la problemática de la charla después para usar eso para focalizarme hoy más que nada en proyectos que están ahora trabajando en la vecina que van desde la escala de una mesa a la escala de proyectos casi de 200.000 metros cuadrados donde uno está trabajando casi como pedazo de ciudad y cómo mantener un discurso y una y una coherencia con cierta flexibilidad operativa en una forma de práctica global a ese con ese rango de escalas es algo que me interesa profesionalmente y nos interesa como forma de discurso